¡Chequen esta entrevista que quedó bien bonita! La fruta prohibida es la más apetecida. Familia bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Oscar Cisneros. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí en Cómo Dice el Dicho, mi joven. Ah, pues ya ves, por fin me habla, pero qué bueno, continuamente estoy aquí trabajando con ustedes. Qué bueno, me parece muy bien. Oye, cuéntame, ¿de qué va este capítulo? Bueno, habla de un tema que está en boca de todos, que habla del huachicol. Huachicol, a ver, ¿qué es huachicol? El robo de combustible que se está poniendo no de moda, digamos, que más bien está sonando ahorita en todos lados, en las noticias. Un problema que lamentablemente nos afecta a todos, ¿no? Económicamente. Exactamente, y además es peligroso e ilegal, familia bonita del Dicho. Quiero saber tú qué opinas acerca de las personas que de repente emprenden acciones o se dedican a cosas que son peligrosas e ilegales y es solamente para ganar dinero, pues, fácil. Bueno, el dinero fácil, dice que lo que fácil viene, fácil se va, ¿no? Entonces no, pues no es nada positivo, al contrario. Las cosas ilegales siempre tienen consecuencias. Todo lo que suena, como dice, prohibido, digamos que es atractivo, pero los efectos siempre son negativos y siempre hay que pagar. Alguien la paga. A veces uno, a veces un ser querido o hasta con la cárcel, ¿no? A veces personas que no tienen nada que ver. Y Oscar, acabas de decir algo muy importante. Las cosas ilegales e indebidas tienen consecuencias. Y quiero saber, ¿qué debemos hacer si vemos a alguien que está cometiendo algo ilegal? Pues yo creo que primero hablarlo con la persona antes de hacer más grande problema, ¿no? Pero ya cuando esta persona no nos hace caso, pues ya recurrirá a alguna autoridad correspondiente, ¿no? Y es lo debido. Ok, entonces deberíamos tratar de hacer recapacitar a esa persona. Y si no recapacita, pues ya lo denunciamos, ¿no? La denunciamos. Lamentablemente así es. Así es, sea quien sea. Exacto. Familia Bonita has dicho. Recuerden que primero está la seguridad, la salud y el país, yo creo, ¿no? Así es, pero empecemos primero por nuestra casa, por nuestros valores. Exactamente. Pues, Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho, mi hijo. Ah, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por la entrevista. Familia Bonita del Dicho, no se pierdan este capítulo y recuerden que Un Dicho al Día te da energía. Yo no sé, vayan ahí a ver su revista en el posto de revistas y ahí van a ver la historia de Isabel Yuditna, ¿no es cierto? No es cierto, amigo. Sí, o sea, obviamente, pues en algún momento pasó, pero ya no, justamente porque me lastimaron. Entonces ya... Porque no te diste cuenta. Aquí te sacamos el chisme, no pasa nada, ahorita ya te apapachamos. A ver, cuéntame. Para que las amigas de la familia Bonita del Dicho se den cuenta, ¿cuáles son los puntos rojos cuando estás entrando en una relación que no te conviene? Mira, yo siempre he dicho que cuando vayas a estar con una persona o andar con una persona o salir con ella, siempre veas cómo trata a los demás. No a ti, porque obviamente contigo va a ser un lindo increíble, pero cómo trata a los demás, a las personas más grandes, a los niños, cómo se expresa la demás gente. O sea, fíjate en esas cosas porque esos son botones rojos de cómo es en realidad esa persona. Y siempre lo he dicho, o sea, te das cuenta como que nerviosismo, como que, ay, no te enseño los mensajes, el celular volteado. Son como muchos botones rojos, sí. Y que luego no nos damos cuenta. Exacto, hay que estar atentos. Oye, y a ver, ¿cómo le haces para salir de la friendzone? O sea, de la zona de amistad, pues. Híjole, mira, yo creo que siempre tienes que dar lo mejor de ti, pero ya si también la otra persona no se da cuenta, ve a un lugar en donde te valoren realmente. O sea, no insistas, porque también, o sea, siempre decimos como me tienen friendzoneado y nos hacemos como a veces la víctima nosotros, pero tampoco es obligación que la otra persona te quiera. O sea, si no te quiere, pues mejor ve con alguien que valore realmente quién eres. Qué, 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 qué importante, familia bonita has dicho. Isabel, yo dice, acabas de decir cosas muy, muy, muy importantes, muy verdaderas. Familia bonita has dicho, sí, échele ganitas, pero si ya ve que no hay para dónde, pues vayas a otro lugar. Donde lo valoren y lo quieran a uno y le den el amor que uno merece, caray. Exactamente. Pues muchísimas gracias por estar en este capítulo. Te voy a perdonar que no nos contaste la acción, pero por eso ustedes, familia bonita, han dicho, tienen que ver este capítulo porque de verdad está increíble. Se los prometo. Es más, si tienen alguna queja del capítulo, vayan a decirme a mis redes sociales, pero estoy segura que no va a pasar. Ah, pues ya di las redes, si te vas a echar gol, pues ya. Arroba Isabel, yo dice, ahí me dicen si no les gustó, que yo estoy segura que les va a encantar. Muy bien, y si no, ella va a, ¿qué vas a hacer? Hago toques la próxima vez que venga. Y me chocan, me chocan, pero los hago. Oye, pues yo traigo la maquinita el día de hoy, ¿eh? No, porque no me han escrito nada. Ah, bueno, está bien, te salvaste, te salvaste, muy bien. Ok, Isabel, aquí me está diciendo el público que toques, que quieren que hagas toques. No, 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 no. Bueno, está bien, está bien. Si no les gusta el capítulo, la próxima vez Isabel va a hacer toques. Lo prometo. Familia bonita del Dicho, no se pueden perder este capítulo y sobre todo recordar que un Dicho al Día te da energía.